Hola a todos soy Dana Verdier y hoy vamos a descubrir el mundo del vino. A mí personalmente me encanta un buen vino. Por ahí hemos venido a Casa Santi que es un referente en Marbella en la costa del sol de los vinos. Y vamos a hablar con Juanjo que es el dueño de Casa Santi que nos contará todos los secretos del vino y más. Así que no te vayas, ¿me acompañas? Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos en el paraíso del vino. Encantado, encantadísimo. ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien. ¿Y vosotros? Muchísimas gracias, todo muy bien. ¿Nos vas contando un poco sobre el vino? La primera pregunta sería ¿cuántos años llevas en el mundo del vino? Y cuéntanos cómo surge Casa Santi. Pues mira, yo llevo desde el año 97, prácticamente son 20 años, un poquito más, 22 añitos en esto. Y esto surge de un negocio familiar de mi mujer y de mi cuñado, en el cual en el año 2008 decidimos de independizarnos y hasta ahora estamos aquí. ¿Con cuántas marcas nacionales e internacionales podéis contar en la tienda, Juanjo? Es complicado, como veis hay muchísima variedad, pero yo creo que tendremos entre las dos unas 3.800 referencias, aproximadamente. ¿De qué año es el vino más viejo que tenéis en la tienda? Hemos llegado a tener hasta el año 42, hasta el año 23, pero ahora mismo yo creo que el más viejo que tenemos es del 70, de 1970. ¿Ofrecéis asesoramiento a vuestros clientes y en qué consiste? A ver, básicamente lo que tratamos es de acoplarnos, adecuarnos a los gustos del cliente cuando viene en busca del vino, le preguntamos sus preferencias y a partir de ahí pues ya nos lo vamos guiando en lo que nosotros creemos puede ser mejor en cuanto a la relación que les aparece que buscan. ¿Hay mucha competencia en el mundo del vino? Sí, la verdad que hoy en día por el tema digital ha abierto muchísimo mercado al tema del vino y también a nivel local pues están viendo que la plaza de Marbella es muy buena y ahí están abriendo tiendas nuevas y bueno al final es más opciones de venta. Nosotros de momento nos tratamos de especializarnos y nada más. ¿Tu vino favorito? Me gustan todos, es complicado, yo te diría lo que no me hace mucha gracia, que son los vinos rosados, pero es una cosa como el vino muy subjetivo y ya está ahí. Cuéntanos qué vino combina con las ostras. Depende un poquito, si son ostras natural yo me gusta acompañarlo con un espumoso, ya sea español o ya sea francés o italiano y si a lo mejor está cocinado o está elaborado de otra forma me gusta a lo mejor acompañarlo con un generoso de Jerez, por ejemplo. ¿Y qué es el tempranillo? El tempranillo es un tipo de uva que puede ser tinta o blanca, aunque se suene extraño, una de las variedades más tipificadas en España, de las más comunes, junto con la Garnache, la Bobal, pero vamos, hay más de 300 diferentes tipos de uva en España. ¿Tipos de vino que se producen en España? En España, al igual que en Francia y en Italia, son las tres zonas del mundo donde hay más territorio para plantar viñas y prácticamente se elaboran de todo tipo. Clasifican, digamos, en vinos empezando por dulce o seco, están los dulces, después iríamos a vinos tranquilos, los espumosos, después están los vinos generosos que son los que se le añaden alcohol y finalmente, nos doy más la vara, son los vinos que le llaman aromatizados, que son los vermouth que conocéis, que están ahora muy de moda. ¿Cuántas copas tiene una botella de vino? Una botella de vino que tiene 75 centilitros se recomienda de servir cinco copas. Si ajustas mucho, llegan hasta seis, pero hay que ajustarlo mucho. ¿Y la copa tiene importancia a la hora de tomar el vino? Muchísimo, por ejemplo, podemos hacer un pequeño experimento en el cual podemos poner, sin que tú lo sepas, el mismo vino en cuatro copas diferentes y tú me vas a decir que el vino no es el mismo en ninguna de las copas. Por la porosidad que tiene el cristal, por la abertura que tenga el cristal, por la forma, es bastante más más importante lo que parece. ¿Cuánto tiempo dura una botella abierta de vino? Entramos en lo mismo, depende qué tipo de vino sea. Si es un vino generoso que ha estado oxidándose en una barrica en contacto con el aire, puede estar hasta un año abierto, pero un vino tranquilo, como puede ser cualquier tinto blanco seco, una vez que lo abre se va oxidando. Va mejorando, pero a lo mejor a los tres días igual no está bien el vino. ¿Forma de que eso solucionarlo? Hay unos sistemas de bomba de vacío que le sacas el aire y te puede aguantar una semana. Depende del vino, es que depende mucho del vino. ¿Por qué dicen que eres como un buen vino con los años? ¿El vino mejora con los años? El vino normalmente, según como se elabore, puede ser para que envejecerlo y que mejore con los años, como se suele decir. Y hay otro tipo de vinos que por la forma de elaboración solo aguantan, es para consumo inmediato. Entonces depende de mucho cómo se elabore. ¿Cuántas uvas hacen falta para elaborar una botella de vino? Depende un poquito, como siempre en todo esto el vino, pero más o menos con un kilo de uva se elabora una botella de vino. ¿El vino engorda? Bueno sí, depende si es dulce o si tiene más o menos alcohol, todo eso influye, tiene más o menos calorías. Eso con alguien ya entendido de nutrición te puede decir que engorda, pero todas las cosas, como todo, hay que hacerlo con moderación. Siempre es muy saludable tomar una o dos copas de vino al día. ¿El vino engorda? Dicen que una copa del vino al día es muy sana. Sí, también dicen... Dicen que una copa del vino al día es muy sana. Y depende también si eres hombre o mujer, aunque no suena tema de machismo en historia de esta, por los genes que tenemos, en el cual en un hombre recomiendan, dan la opción de beber un poco más que la mujer. A la mujer le recomiendan de beber a lo mejor dos copas al día y al hombre son tres o algo así. Es un estudio que está hecho y hay que tener cuidado con eso. Siempre todo con moderación. Hace nada, hace un tiempo leí que existía, a lo mejor el día de hoy también existe, una dieta base de vino tinto y jamón. ¿Crees que es cierto? Ojalá lo fuera. Yo podría beber vino y tomar jamón durante todo el tiempo. Eso me encanta. Eso y la comida japonesa. Son cosas que me encantan, me gustan mucho. ¿Qué vino recomendarías para una noche romántica que no cuesta más de 10 euros? Pues mira, yo me inclinaría por algo local, ya que vamos a defender lo local y siempre vamos al tema de los nacionalismos. Es una broma, ¿no? Yo me quedaría con un vino joven de los Aguilares, de Cortijo de los Aguilares. Es un vino que ronda los 10 euros y un tinto que, en mi opinión, puede ser, junto con otro tinto joven de Rioja, es de los mejores que hay en España. En tu experiencia, Juanjo, estando aquí desde 2008, ¿algún cliente complicado? ¿Alguna anécdota por recordar? Hombre, ten en cuenta que todo el trabajo que está de cara al público, te encuentras a infinidad. Es difícil, hay que tener muchísima paciencia, pero bueno, es nuestro trabajo. Es una cosa que yo, aparte de vender vino, tratamos mucho la hospitalidad y el buen servicio, que es otra cosa que entra dentro del precio del producto. Entonces, para nosotros es primordial dar un buen servicio y que el cliente se vaya contento. ¿Beneficios del vino, Juanjo? ¿Beneficios? Pues, a nivel, como has dicho antes, del tema de consumo... Sí, ¿por qué hay que tomar vino? Para mí es saludable, siempre que sea con moderación es saludable, incluso cardiovascularmente hay estudios hechos que es bueno para el corazón. Bueno, también hay personas que no les gusta el vino y prefieren la cerveza. Yo también, yo me adapto a todo, o sea que... Pero gustándome con lo que nos gusta a nosotros el vino, para mí es básico. Alguien que no le guste el vino no es buena persona. ¿Verdad? No... No me cae bien. No, no, como decía, si el mundo vino y no toma vino, ¿para qué vino, no? Juanjo, cuéntanos, ¿el vino más caro del mundo? Puede ser, ahora mismo sí. Este es un vino de, como veis aquí en el mapa, de francés de la Borgoña. Es un icono a nivel mundial, el domenio de la Romania Conti. Incluso hace años el gobierno de Japón quiso comprarle las viñas a los dueños, a los propietarios, y el gobierno francés se negó, porque dijo que era patrimonio de Francia, que no se podía vender. Y bueno, como veis es muy exclusivo, hay muy poca botella. ¿Qué precio tiene? Este en concreto asciende a 75.000 euros. ¿75.000 euros? ¿Una botella? Una botella, pero es también por la demanda que hay en el mercado, porque no es una cosa muy exclusiva, y también es un formato magnum, que quiere decir que es una botella doble. ¿Y cuántas botellas de estas habéis vendido en trayectoria, bueno, desde 2008? De esta en concreto es la primera. Hemos vendido en formato normal, normal quiere decir 75 centilitros, de diferentes añadas, pero lo que es magnum yo creo que es la primera. Vale. ¿Y otros vinos que son caros, que no son 75.000? Esto es una excepción que hay, pero bueno, hay vinos que incluso tenemos aquí, de la misma zona, que de otras parcelas de la zona de La Borgoña, que hay vinos desde 30 euros hasta 495, 295... Vale. Hay un poquito de todo. Y blancos también, como veis por aquí, que hay blancos. En esta zona tenemos solo vinos franceses, y en cuanto a los blancos, pues hay algunos iconos aquí, como puede ser, os puedo enseñar alguno de, por ejemplo, a ver que tengamos un cortón chalemán, un Batard Montrachet, todos estos son vinos de 700, 800 euros. ¿Qué te piden más aquí, vinos españoles o franceses en la tienda? ¿O qué sueles vender más en el transcurso del año? Un poco de todo, pero por el ambiente que hay en Marbella tan cosmopolita, que hay de tanta diversidad en cuanto a nacionalidades, pues nos van pidiendo un poquito de todo. Hemos ampliado mucho el tema de vino internacional por el tema de la demanda. No solo francés, porque aquí tenemos vinos italianos, alemanes, de todas partes, griegos, argentinos, de Estados Unidos, de California... Hay de muchísimas zonas. El vino alemán blanco puede ser uno de mis vinos favoritos, me encanta. Son maravillosos con la variedad Riesling. Son auténticas joyas, son fantásticos. Pero bueno, como he dicho antes, me gustan casi todos. ¿Qué motivación mueve tu vida, Juanjo? Hombre, para mí eso es sencillo, la familia. La familia es lo que más me lleva a mí a seguir adelante. Supongo que muchas personas serán como yo. ¿Tienes problemas para confiar a los demás? Bueno, también no demasiado. Yo me guío mucho por la primera impresión. Yo cuando conozco a alguien, esa sensación que tenemos del primer contacto es por donde me fío yo más. No sé... ¿Dónde estarían tus vacaciones ideales, Juanjo, ya que tú viajas muchísimo? Me encanta viajar a cualquier sitio que no haya conocido. Ahora mi próximo viaje que quiero planear si puedo, lo malo del tema de tiempo es viajar a Australia, que tengo familia allí, y conocerla, que no ha estado nunca. ¿Cuál crees que es el mejor invento de la humanidad? Para mí el lavavajillas. El lavavajillas es lo mejor que ha existido, vamos, de siempre. Si no existe eso, yo creo que entraría en depresión. ¿Dónde te ves en cinco años, Juanjo? Bueno, si te digo la verdad, tal y como están las cosas, que por desgracia como está todo, yo no miro más allá del día siguiente, y yo creo que me estoy pasando. Pero yo creo que aquí donde estoy, no me movería. ¿Cuál es tu mayor virtud? Pues eso es muy difícil que me lo diga yo mismo, no puedo. Yo creo, bueno, por lo que dicen, por lo que escucho, es que soy constante y que soy buena persona, simplemente eso. ¿Algún defecto? Tampoco soy para decírmelo, es difícil. Quizá que soy muy tímido, pero bueno, no sé si es un defecto o no. ¿Un poco eres? Sí, sí, bastante, bastante. ¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta ahora? Pues no lo sé, la verdad, es que no me he planteado esa pregunta nunca. El mayor logro, pues quizá ser valiente a la hora de tomar decisiones, de no pensármelo, de ser muy dispuesto a lo mejor, de voy a hacer esto y lo hago, no me lo pienso mucho. Si pudieras ser el presidente por un día en España, ¿qué cambiarías acerca del país? Madre mía, cambiaría la gestión que hacen, quitaría político y pondría gestores profesionales en cada uno de los sitios, de lo que en educación alguien que fuera muy profesional ahí, etcétera, etcétera. No, por ejemplo, poner un filósofo a tener el Ministerio de Sanidad o algo así. No sé, se me ocurren mil historias y cosas que deberían cambiar, pero bueno, no está en nuestras manos. Está en nuestras manos cuando votemos. ¿Un consejo de la vida? Ser valiente y si te caes, pues levantarte otra vez. No hay otra. Juanjo, por último, ¿nos cuentas? ¿Cuál es el secreto del éxito para ti, personalmente? Para mí ser constante. La constancia es muy importante a la hora de tratar de tener éxito. Como he dicho antes, si por lo que fuere no te salen bien las cosas, no dejarlo. Continuar, continuar y continuar. Es lo básico creo que para el éxito. Juanjo, muchísimas gracias una vez más. Un placer. Yo encantadísimo que estéis aquí con nosotros. Y nada, aquí tenéis vino y licores y un poquito de todo y atención al público. Así que ya saben, a tomar el vino. Como decía una amiga mía, el mejor vino no es el más caro, sino el que se toma en la mejor compañía. Así que muchísimas gracias a ustedes por seguirme, gracias por suscribirse y que tengan un buen día. Un besito.